El empate de equidad con Huila 1-1 en el Metropolitano de Techo. Tiro libre de Javier Araujo, potente y con buena dirección, salvando un punto y batiendo al guardameta Luis Estacio. Carlos Baca al minuto 7, iniciando el compromiso, anotó el único para los tres puntos de los junioristas sobre los Diablos Rojos. Jugada colectiva, Sherman Cárdenas se la pasa Baca, y es este quien la pelea y la deja en el fondo de los tres palos de Julián Biafara. El segundo de Santa Fe para la victoria 3-2 sobre el Itagüí, Gerardo Bedoya envía un centro y el segundo palo por encima se la deja dentro del prono Velázquez. Y los colombianos en el extranjero, el antioqueño Juan Pablo Ángel anotó dos tantos para la goleada de Chivas sobre Toronto, uno al minuto 11 y otro al 77, logrando así su tercer doblete consecutivo y acumula siete goles en seis partidos jugando con la camiseta de Chivas. Mientras que Freddy, el 4x4 Montero de 24 años hizo el doblete con su equipo el Seid Saunders, uno por tres en su visita contra Vancouver, a los 64 y 67, consiguiendo siete goles en 26 partidos jugados esta temporada. Asimismo, anotaron Miguel Montaño, Luis Fernando Muriel, Edicción Perea, Carlos Darwin Quintero, Mauricio Molina, Duván Zapata, Giovanni Arrechea, entre otros.